Hey, buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video y esta vez estoy con una personita especial y es... Hola, Super Mario Bros, Caleb, Roblox y Fortnite Para empezar, ahorita estamos grabando los dos del mismo juego O sea, es Millonaria Es Millonaria Simulator Y como él ya entró, ahora lo que yo voy a hacer es teletransportarme a él para entrar al juego Porque yo recién voy a aprender ¡Tengo más de 3 billones, Matías! ¡Ala, Caleb! Ya, bueno chicos, estamos grabando a la vez porque Caleb está grabando uno de sus videos ahorita Y hemos sorteado los dos videos para los dos canales Así que ya vamos a entrar ¿Pero estás entrando, Matías? Sí, ya estoy entrando ¡Estoy ganando 3 pichones, Matías, eh! Bueno chicos, lo que queríamos decir es que ahora mejor vamos a hacer un equipo Juntos Juntos Porque si no lo hacemos juntos, no tendríamos compañía y no podríamos grabar Pero, como esos 11 suscriptores que tengo ahora, van a ser de los dos Sí ¡Tengo, mira! ¡Shoca! ¡Mani! ¡Ah! ¡Nu! ¡Contin! 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 ¡Este veo! Y estás posándome ¡Uuu! ¡Qué pat! ¡Paldé pero! No puedo, no puedo, no puedo Lo de... Aaaaaaaa Ya está. Ya. Bueno, chicos, como ya me están viendo por ahí. Hola, mira, Matías, mira cuántos. Mira cuántos. Es tu millonario. Yo soy por. Mira, ven acá, ven acá. ¿Dónde vas? Acá, ven. Ahí se consigue dinero. No, ahí pues, bebé. Ope. Ya bueno, chicos, como ya estamos viendo. Mi amiguito. Digo, mi primo. Que ahora vamos a ser primos. Sí, o sea, somos primos hermanos. Somos primos hermanos, pero no somos hermanos. No somos primos. Pero como él es más pro y yo tengo más suscriptores que él, por eso como él es más pro que yo y tiene cuatro, yo tengo once y soy noob. Si nos unimos. Juntamos los dos canales para... Juntamos los dos canales. ¿Y cuánto es? Once más cinco. Once, doce, trece, catorce, quince. Quince. Dieciséis. Dieciséis suscripciones tenemos que conseguir para seguir con esta serie. O si no, si no se suscriben, si no dejan, si no dejan cien likes, si no dejan cien likes, no vamos, no voy a subir videos con Kalee, pero si dejan un like poder, también voy a subir diariamente videos con Kalee. Sí, o sea, vamos a ver, vamos a ver si tengo para grabar, porque yo me voy a Karate siempre. Bueno, chicos, bueno, él también se va a veces y yo también unas veces voy a grabar diariamente y se lo preguntan por qué, porque estoy en Natación y Karate. Y bueno, chicos, como ya, como bueno, chicos, este, como ya estamos casi cerca de... Ya estamos cerca para llegar a los suscriptores. Los veinte suscriptores ya estamos cerca. Porque tiene que ser algo épico. Y si se preguntan a dónde estamos yendo, es un fin comparado. O sea, hay que salir y hay que regresar, ¿ok? ¿Por qué? No hay gente. Hay gente y está lleno, ¿ok? Hay... Voy a regresar, a ver. No, 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 no. Yo entro a otro, a ver si hay parados. ¿Vale? Soy ahí, soy ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? Ya ven, 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 vamos aquí. El Doctor Strange. ¡No, Karate me matan! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Casi me matan! Esa jugada... ¡No, no, quiero al Doctor Strange! ¿A dónde vamos? No, tú quieres que ir a otro equipo. ¿A dónde vamos al Doctor Strange? No, yo tengo que ir al Doctor Strange. Yo voy. Ok, sí. Ya, entonces, si hay otro T-Con, o sea, si hay... Si desaparece el Doctor Strange, el tío este, entra bien rápido, ¿ya? ¿O salimos rápido? ¿Hay que salir los dos, ya? Hay que salir a la misma vez. Ya, tres, dos. Uno. ¡Uno! Ya, listos. Chicos, disculpen. ¡Se nos cayó! ¡No! ¡Uy, se cayó! No me digas que ya no le da. Sí. Sí le da. Sí. ¡Qué susto me da! Chicos, ¿se estaba grabando? Bueno, sí estoy grabando. ¡Aquí, qué mensos vamos! A ver... Bueno, chicos, este, voy a poner un ratito al videíto y ahorita seguimos. ¡Ahorita voy al baño! Ahorita venimos. Ya está. Bueno, chicos, ya está. Ahora sí. A ver. Pasa que, este, como yo no sé escribirlo, me he ido a otro Ticón. A ver, vamos. Acá, acá, acá. Prepárate. Espera, dos playas de Ticón. Me voy a teletroportar a ti. Acá está Thanos. ¡Eh, hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡El doctor Strange! ¡El doctor Strange! ¡Calé, calé, calé! ¡El doctor Strange! ¡Vamos al doctor Strange! Ya, ya, Calé. ¡Vámonos! ¡Entra, entra, entra! ¡No, no, no! Ya, pero protégelas, protégelas. ¡No puedo proteger! Pon que no entre nadie. ¡No, no! ¡La van a notar! ¡No! 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 ¡La atravieso! ¡No! ¡No! ¡Se fue, se fue! ¡Ya, Calé! ¡Ya, Calé! ¡Ya, Calé! ¡Por favor, no entres! ¡Por favor, no entres! ¡Te suplico! ¡Ya, Calé! ¡Dosotros Strange, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Está entrando uno! ¡No, no, no, no! ¡No, bótalo! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, te voy a matar! ¡Este voy a matar, te voy a matar! ¡Se minuto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estrategia, estrategia! ¡Estate! ¡No, no, no! ¡Estrategia! ¡Es médico! ¡着co! ¡No! 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 ¡No voy a impedir! ¡No voy a impedir! ¡Me lo voy a impedir! ¡Estás perroso! ¡No! ¡No! ¡Ya, voy a poner! ¡Soy noob! ¡Voy a poner! ¡Soy noob! ¡No! ¡No! ¡Voy a poner soy! ¡No sé que hace! ¡Y!! ¡No! ¡Voy a poner! ¡No! No me peguen, por favor ¡No! 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 ¡Te van a seguir pegando! ¡Pera! ¡Le voy a distraer! ¡Ya, corre! ¡Corre! ¡No! Me mataron, me mataron ¿Me mataron? Sí, sí, sí Lo voy a extraer otra vez, ¿ya? No, Matías, Matías Yo estoy escondido, yo estoy escondido Matías, Matías, me voy a matar Me voy a matar Corre, corre, corre Me lo impiden, me lo impiden No, 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 no No, 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 Matías Corre, corre Ya, Diego Sí Ahí está Justo, justo Justo, fue la jugada más épica De los videojuegos Pero fue la jugada más épica De los videojuegos Fue la jugada más ¡Lol! La jugada más épica de Cali Tal vez te la juegas, ¿no? Sí, me la ponió mucho Te la jugaste mucho Matías ¿Me estás recuperando? Estoy recuperando dinero No, no, no me lo voy a matar Corre, corre, corre Ah, pero este pego no puede conquistar No sé por qué Ah, sí, nos está matando Pero no puede A ver, ¿nos vamos a estudiar todo el día? ¿Pero ya sabes por qué? Yo tengo una táctica para que no me... ¡Qué pinta! No me ha visto Ahora se va a ver Ahora se va a ver No me ve No me ve No me ve Que pingao es Que pingao es Que pingao, que pingao Que pingao Que no me ve ese pingao Que no me vea Nadie me ve 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 Carabajito Bueno Cómele, Karek, cómele Eres noob Cómele ya, cómele Cómele Escalé Anda donde Yo he construido Ah, me está protegiendo Me está protegiendo Pensaba Que nos Ibas A Matar Y Esto va Esto va Le seguro No, habla inglés Habla inglés Habla inglés Allá Allá Corre Que te maté Sabes como decir Puedes en inglés No sé No sé No sé No sé Me asusté mucho A ti Haz tu dropper Haz tu dropper Ya has conseguido Está en verde Esta cosa Cada vez contigo más Ya, yo ya Soy como cero Es que yo No le he escribido Significa No No Me mates A mí No Con Escribí Mira Mátame No Está ¿Qué? ¿Qué? Pidichao No entiendes Que yo soy más rápido que ustedes Ok Yo voy a poner 10 Yo como pies Yo como pies Yes No es un perro Ni un mojón Es el catequientorino Bueno, chicos Como ya estamos grabando Sí Ok Uy, uy, uy ¿De dónde vayas a hacer caso a esa cosa? A ver Es un pelotocino Es pelotocino, güey Es un pelotocino Es pelotocino Es un pelotocino ¿Sabías que los pelotocinos son estos? ¿Puedo cogerlos yo también? ¡Uno! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es arte de magia! ¿Y qué hacen? Las abuelitas Y atacan a las personas ¡Lanza bolitas! ¡Lanza bolas! ¿Voy a matar a esto ya? ¡Hay bolas rebotando por todos lados! Voy a vivir mucho dinero Hay en el lío que me metí Mati, compro esto ¿Ah? Calé Hice un lío Pero estoy malamente ¿Qué hace? ¡Oh, no! Le calé Yo lo... ¡No! ¿Qué hacen? Este pedo no sé qué ¿Qué hace esta cosa? ¡Oh, no! ¡Pega, pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega, pega! No, pero le hace... Es una espada ¡Oh, lo matamos! ¡No! ¡Alguien me empujó hasta acá! Era un pelotocino ¿Cómo era un pelotocino? ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Lol, mira! Calé ¡Se murió! ¡Oh! ¡Hola, señor! Hola, señor Oye, hay un señor que se ha muerto de una Calé, hay que coger cosas de ahí ¿Dónde estás? Calé, ¿dónde estás? ¿En cuál está, Calé? ¿En cuál de esas estás? ¡No mates a los tipos! Calé, ¿en cuál de esas estás? ¿En cuál estado estabas? ¡Eh, Matías! ¡Nos quieren robar! ¿Ah? ¡Nos quieren robar! ¡Ah, pero...! ¡No robaron! ¡Ah, Pedro! ¡Ah, Pedro! ¡Puedes sacar alto! ¡Por el poder de Matical! ¡No vamos a dejarlo! ¡No! ¡Por el poder de Matical! ¡Deje muchos likes! ¡Por el poder de Matical! ¡Le di! ¿Le dices? ¡Sí! ¡Le di una! ¡Por el A que tenía, le di una! ¡Oh! ¡Casi le doy! ¡Por el A que tenía, le di una! ¡Le di una, Calé! ¡Toma! ¡Espero, Calé! ¡Le di otra! ¡Bien! ¡Lo matamos! ¡Lo maté! ¡Lo matamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que tratar de matarlos! ¡Matías, tú! ¡Hay que robarlo! ¡Ah! ¡Tu batería! ¡Ah! ¡Ya se dice! ¡No, que la batería está aquí! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya se hace! ¡Vale, falta poco! ¡No! ¿Te quieres hasta los llamanditos? ¡Ah! ¿Te quieres hasta los llamanditos? ¡Sí! ¡Yo tengo 23 llamanditos! ¡Calén, mira! ¡Mira hasta donde tengo yo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lo estás llegando! ¡Oye! ¡No! ¡Me mató! ¡Es creo! ¡No, no, no! ¡Es creo, Calén! ¡Tiene mucho poder! ¡La persona que no detiene vino! ¡La persona que no detiene vino! ¡Qué suerte! ¡Si, esa cosa! ¡No, para divertir! ¡Te pasó! ¡Qué suerte! ¡Lo mataste a la persona que no detiene! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡La persona que no detiene vino! ¡Tiene otra persona! Dale, ¿cuánto te falta para el segundo floro? El segundo floro, un poco A mí me falta un poco O dale, te voy ganando, te voy ganando ¿Y tu puerta? ¿Ah? ¿Y tu puerta? ¿Qué es mi puerta? Mi puerta, las dos puertas que no tengo seguridad Va Acá va el buceo Olvidor Ahí hay, qué suerte Mira, va el barrio ¿Ah? Tiene otra barrio ¿Así nadie va a poder pasar? Sí, solo para nosotros Me falta poco para el segundo floro Sí, yo también Ah, no, tú me ganas ya ¿Por qué? No me ganas ¿Por qué? Porque a mí me falta mucho ya Doscientos ¡Trescientos! ¿Falta poco? No está poco Ah, Cholín Sí Falta mucho Un rato Ah Cholín Sí Falta mucho Falta mucho Un rato Cholín Falta mucho Te he dicho que un rato Nadie te he dejado Pero es que siempre me dicen lo mío Ya Un poco Ahora Alguien vino encima ¿Qué? Alguien ha subido Donde yo he quedado mi tobe ¿Cómo que te corre? Ya he quedado mi tobe Por eso te estaba diciendo Cholín ¿Dónde estás? Aquí en la casa ¿Alguien ha subido y se murió? No sé Ha saltado con unas gotas ¿Con algo? Sí, con algo Se ha subido Y... ¡Segundo! ¡Pisum! Ya, Calé, puedo subir Acá lo sé Vamos Vamos Es el pelotocino ¡Calé, mira! Llegué Ya ¿Qué vas a hacer? Nada Esperar ¿Qué? Voy a esperar Antes que se me cargue mucho Ya tengo las luces Ya tengo las luces Vamos a atacar Lola ¿Le va a dar? No Hay que darles Yo no creo que fuera épico Le va a dar ¡Eh, eh, eh! Matías Regalos, regalos, regalos ¡No, regalos! Ya, yo me voy al azul Yo me voy al azul Yo quiero el celeste, Calé Yo quiero el celeste ¿El diamantito? Sí, Calé ¿Qué has hecho? Verde, verde, verde Verde, Calé Calé, no ¡Eh! Un pingüinito Tenía un pingüinito Tenía un pingüinito ¿Y yo qué tengo de regalos? No tengo nada ¿Qué es eso? ¡Esto! ¿Ah? Un globo ¡Ahorita me exploto! Oye, la gente se está viendo No, no, chico Quiero ver ventanita Porque esa No lo puedo decir Pero esa per ¿Persona? Esa persona Ya la quiero Matar Hola, botías Mira lo que tengo ¿Qué es? Calé ¿Y yo qué tengo? ¿De quién no está? ¿De quién no paro? Sí ¿De qué me quedan? ¿De qué se sabe esa persona? Ah, eso es que va a quedar ¡Ay, ay, ay! ¡Me dio calame! ¡Chico, me dio calame! ¡Me dio calame, chicos! ¡Tapá! ¡Qué cariño, qué cariño! ¡Mondés gritan! ¡Mondés sueñinos! ¿Qué cariño? ¡Sueñinos! ¡Aguel! ¡Gibri! ¡Soy una niña! ¡Y quiero volar! ¡Mira! ¡Puedo volar! ¿Puedes volar, peduncio? ¡Sí! ¡Por los cielos volar! ¿Con qué vuelas? ¡Por los cielos volar! ¡Por los cielos volar! ¡Por los cielos volar! ¿Qué es eso, Calé? ¡Por los cielos volar! ¿Qué es eso? ¿Y Calé, qué es eso? ¡Me morí! ¡Me morí! ¿Calé, cómo vuelas? ¿Cómo vuelas? ¡Soy salta! ¿Soy salta ese qué? ¡Soy salta dos veces y ya! ¡Estoy salta dos veces! ¡Me lo salto una vez! ¡Estoy salta, mira! ¡Soy presiona, mira! No te lo utilizo bien No solo sueltas una vez Una vez, te apretas una vez Una vez, te apretas Una vez, te apretas Papiros Hola El protector no se fue volando El protector no se fue volando El protector no se fue volando No, Thanos 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No es? Ah, verdad, Thanos Acá presiona, acá presiona, Mati Mati, Mati, acá Acá ven Están los ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aquí tienes? ¿Aquí, Thanos? ¿Están los? ¿Alguien me está atacando? ¿Alguien me está atacando? ¿Alguien me está atacando? ¿Kale? Alguien me está atacando. No sé quién es. ¿No? ¡Estános! ¿Kale si venís a mi personaje? ¡Estános! ¡Estános! ¿Qué pasa si venís a mi personaje? ¡Estános! ¿Qué pasa si venís a mi personaje? ¿Kale? ¿Qué pasa si venís a mi personaje? Nada. ¡No! ¡Está matando Thanos! ¿Está matando Thanos? ¿Te está matando Thanos? ¡Sí! ¡Matos! ¡Ayúdame! ¿Mati? ¿Mati? ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 ¡Yo tengo una vida que eres! ¡Ah bueno! ¡Mati! ¡Te está matando! ¡Te está matando! ¡Ayúdame no... ¡No! ¡Me está matando! ¡No! ¡Me está matando! ¿Y vamos? ¡Usa! No me, no te... ¡Ay no! ¡Me están matando! ¡Me está matando! No, me ataca a mí, me ataca a mí, me ataca a mí. Uno, dos. Mátalo, mátalo, mátalo. Lo estoy atacando, lo estoy atacando. No, me mata, me mata, me mata. Ya. Corre. Hostia. Es muy fuerte, ¿eh? Uf, ya me ha dejado media vida. Por el poder de maticar. Por el poder de maticar. Calé, fusión. Me está matando, me está matando. Calé, calé, fusión. Hay que poner la fusión de maticar. Bate, bate. ¿Qué? Fusión de maticar y vamos a ser fuerte. Calé, la fusión. Fusión. ¡Hola! Vamos. Maticar. Mástelet. Vamos. Mátalo, 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 mátalo. Estamos quitando mucho daño acá. Ya le falta poco, ya le falta poco. Ya le falta poco. Vete, Thanos, vete, vete, vete. Ya le falta poco. A Thanos ya le falta... Ya le falta un poco. Faca, faca, me muero, me muero, me muero. Ya huye, huye, huye. Ya yo me voy, ya me voy. ¡Huye, huye! Ya yo huyo. No, no, no. No voy a matar. No voy a matar. No ocurre, corre, corre para el arriba. Me salí, me salí, me salí, me salí. Me estoy, me estoy durando, eh. Thanos no me ve. Thanos no me ve. Ya. ¿Te regeneraste? Un poco ¡Vamos! ¡Tanus! ¡Muere, Canus! ¡Muere, Canus! ¡Muere, Canus! ¡Muere, Canus! ¡Mate y azul tu instinto! ¡No, no, no! ¡Muere, Canus! ¿Te mató? ¡No, no, 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 Canus! ¡Cómo te atreves, insecto! ¡No, vamos! ¡Canus, muere! ¡No! ¡No, no, no! ¡Insectitos! ¡Insectitos! ¡No, no, no! ¡Muere, Canus! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad de mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Giamantitos! 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 ¡Galé, calé! ¡Giamantitos! ¡Yo necesito! ¡Giamantitos! ¡Galé, yo necesito! ¡Giamantitos! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Matías! ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, ven acá. ¡Arriba! ¿Arriba? Sí, arriba, allá se crean. ¿Arriba hay muchos? ¡Sí, acá hay tres! ¡Uf! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube! ¡Para, para, para! ¡Tres diamantitos! ¡Yo ya he cogido dos! ¿No? ¡Sí! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! ¡Hay muchos diamantitos! ¡Galé, pero! ¡Acá! ¡Acá! ¿Y cómo lo consigo? ¡Ya lo que estás consiguiendo! ¿No? ¡Sí! ¿Y qué está en el inventario? ¡No está en el inventario! ¡Sí! ¡Tienes veinticinco, ahora treinta y cuatro! ¡Ah! ¡Ahora tienes treinta y cuatro, Matías! ¡No, no, no sacamos! ¿Yo lo maté? ¡No, yo lo maté! ¡No, yo calé! ¡Porque tú estabas a vida! ¡Yo tuve media vida y le disparé! ¡No! ¿Yo lo incalé? ¡Sí, le disparé en media vida! ¡Ahí! ¿Sí? ¿Cuál? ¡Ahí! Pues... No tengo equipos Los pelotocinos son muy cracks, pero... No tanto ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto qué! ¡Sí los amo! ¡Qué caca! ¡Te salió la voz de... ¡Villita! ¡Ah! 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 ¿Cuántos bebés niños te buscan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuántos bebés niños te buscan? ¡Ah! ¡Cuántos bebés niños te buscan? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ninino! ¡Ah! 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 ¡Qué, qué es eso! ¡Ah! ¡ítame drown без... ¡Me uso los melantes! No tengo dos inhalantes. ¡Ah! ! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se cogieron! Calé! Inventario. ¡Se cogieron aquí! ¡Ah? ¡Se cogieron! ¡Se cogieron estas cosas! No, 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 no. ¡Hostia! ¡Hostia, revienta! ¿Qué? ¡Revienta! ¿Cuál? ¡Esto! ¡Sube! Calé, anda a nuestra base. Anda a nuestra base. Vuela, vuela hacia nuestra base. Mira, Calé, revienta. Vas a ver que revienta. ¿Quieres que mande algo? ¡Abre el vental con flash! ¿Qué vas a reventar? Mira, escucha. ¿Qué? Escucha. ¿Todo sonó? Calé, utiliza este. Este es. ¿Dónde? Toma. Calé. ¿Qué? Ya lo tengo, ya esto. ¿Los globos? No, eso no. ¿Cómo lo hago para hacer esto? ¿Aquí? Ah. Me quedo con el bosque abierto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Adiós! Calé, tengo 27. No sé nada. ¿Cuál? Esta cosa. Es noob. ¿Eh? ¡Sonics! ¿Sonics? Es un youtuber, Calé. Sí. Calé. Calé, soy youtuber. Calé, soy youtuber. ¡Sonics! Sí, pero... Pero... Pero yo no es diferente. ¿Cómo se llama? Otro. ¿Qué más lo tienes? ¡Sonics! ¡Armales! ¿Cuál? No es una evolución de... ¡Humbreo! ¡Humbreo! ¡Listo! ¡Humbreo! 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 ¡Undran es de Charmander! ¿Ah? ¡Undran es de Charmander! ¡Undran! Entonces, es de 100 no es. ¿Qué espin? Calé... Te voy a... Te voy a hacer una tormenta. No, 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 ¡no! ¡Aaah! Me corte aún la tormenta. Calé, a ver si... ¡Uh! ¡Uf! ¡Péquele calvo! ¡Péquele calvo! ¡Péquele calvo! ¡Péquele calvo! ¡Péquele calvo! Te voy a explotar, entonces te voy a explotar. ¡Oh! ¡Me quedé calvo! Por eso te voy a explotar. Calé, que te explote. ¡No quiero calvo! ¡Ya deja que te explote! Ya te explote, te explote. ¡No! ¡No, eso no! ¿Lolo dónde está? Me mareé. Mejor te mato. De una vez, de otra vez. De otra vez tengas cabello. ¡Mati! ¡Mati! ¿Qué? ¡Mati! ¡kolом! ¡Mati! ¡mem difficile! ¿Qué pasa? ¡Tengo uullo! Tengo pez. ¿Tienes un pez? Si. Calé, necesito matarte. ¿iken folli? Calé, para matarte, para matarte. pero equipes, equipado y rompan equipado y rompan que bonito yo por que no equipado ya ok chon universal universal saxopon ¿cuál es el saxopon? Matthew, voy a matar a todos con mi Iron Man te voy a te voy a hacer marear nooo si no, mátalo no, no, no me está matando tengo una pistola pecho, pecho, no pecho, pecho ah ¿qué? ¿Nico? hola Nicola no 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 bueno chicos esperen no no